Me comporto gueto, con mis homies y la nena de barrio, con un pillo calvo en el papulario, de requisa en requisa camuflar, la bolsita para no tomar. Me comporto gueto, escuchando balaceras al cien, se pernota si eso no esté bien, pero en el gueto así toca luchar, o si no, ¿de dónde creen que sale lo que venía a cortar? Hay que dejar de mucha tristeza, madre llora por la causa de violencia, miles de agonía, miles de caería, miles de inocente, miles de sonrisas reprimidas por la delincuencia. Yo prendo un paleto, no hay problema, le meto violento y claro, no hay problema, suena pero atento, me comporto gueto, rimas exclusivas como el viento y claro, no hay problema. Por supuesto, miles de razones para estar metido en esto, siempre en ocasiones fiesto, manifiesto que esa es la vida que he escogido, me mantengo vivo para que me pillen, exijo respeto y me comporto gueto. Comportándome gueto hoy, demostrando en la calle todo lo que soy, rafero de ayer, para los que se lazo ya no, y espero crecer desde el lugar donde estoy, representando a los MC's con mi feeling, y pillen de calle que estalle, es mi gueto latín, no tiene fin. Por el valle donde diámbula, la farándula, esa música ha sido mi gula, manejando la humildad con los cintas en la tula, metiéndole a salas del sector, escapular yo me postré de tanto terror, con amor a común a saludo, el toni es el homie y por ustedes la foto gueto, con mis homies y la nena de barrio, con un pillo caldo en escapular yo, le requisan requisa camuflar, la bolsita para el mejor mar. Escuchando balaceras al cien, se pernota si eso no esté bien, pero en el gueto así toca luchar, o si no de donde creen que sale lo que voy a cantar. Uno entrampado, porque no se sabe cuando llegan a esos pelados, del otro mando, que allá arriba, dando una pena cada día, eso es lo que se vive en mi barrio, cada uno sale con su escapulario, para que lo cuide el de los sicarios, que nos quieren hacer sin pedaño, hay que camuflar bien la bolsita, para amasar de la fumita, yo me la meto en las huevitas, porque sé que ahí no me regresa, eso se vive en todos lados, eso lo vivo desde pelado, y ustedes saben de lo que hablo, porque somos de mi humano. Homie no te quedes así me comporto, de hecho que aparece que yo les importo, hasta mi familia dice no te soporto, este es mi estilo a todo lado lo esporto, porque salgo con mi mente y mi apariencia, tengo lo que en mi vida ha sido experiencia, y hago que mi rima geste a una ciencia, mientras con mi barrio te hago controversia, porque yo me parcho con las nenas en lo mío, y hasta con licor de pronto pueda que me metan líos, pero no me haz nada, le doy cara, yo solo me río, mientras me lanzo yo me encomiendo a Dios mío, sigo haciendo miles de estruagos en la calle, con mi mierda y aquí no voy a parar, con mi escapulario en el ghetto bien violento, por mi estilo canta yo siempre voy a luchar. Con mis homies y la nena de barrio, con un pillo cargo en escapulario, le requisan requisa camuflar, la bolsita para no informar, escuchando balaceras al cien, se pernota si eso no esté bien, pero en el ghetto así toca luchar, o si no de donde creen que sale lo que voy a acabar. No estamos desaparecidos, meras producciones, Kingo Records, Cañamo Índigo, Caín, directo desde el sur, para todo el valle y hue puta, me comporto ghetto. ¡Gracias! ¡Gracias!